y chicos comentaríamos que un novio para canal soy can querido les traigo un nuevo vídeo una nueva granja esta vez tenemos una granja de mod super sencilla y super fácil así que sin más dilación vamos allá bueno chicos para comenzar esta granja lo que tenemos que hacer es colocar dos cofres dobles de esta siguiente manera vamos a colocar dos tolvas adyacentes a ese cofre y vamos a colocar dos todas las más mirando a las tolvas anteriores ahora vas a colocar losas a vida de todas las tolvas que tenemos así de esta manera ahora vamos a colocar un bloque al costado de nuestra bonita losa y vamos a hacer otro bloque a viva de ese bloque que hemos puesto quitamos en la anterior y aquí hacemos un circulito así rodeando todo nuestra bonita estorba de esta siguiente manera bueno chicos una vez se ha hecho el circulito lo que vamos a hacer es levantar 21 bloques hacia viva pero una vez levantado todos los bloques que son obviamente 21 22 con tan con lo que hemos colocado ese circulito de abajo ahora lo que van a ser vamos a sacar 7 significa 1 2 3 4 5 6 7 y obviamente 2 de grosor y esto lo vamos a hacer en los cuatro lados restantes se ha extendido los bloques de 7 de largo de 2 de ancho lo que hace hacer es un muro de 2 ahora vamos a comenzar de aquí 1 2 y esto lo vamos a hacer alrededor de estas estructuras que veis aquí muy bien chicos una vez se ha levantado nuestro muro de dos bloques como vais a poder ver lo que van a hacer es unir esta parte de acá con esta de acá y después me llenar todo esto y esto lo van a hacer en los cuatro lados restantes así que vamos allá es unido y ve llenado todo como vais a poder ver vamos a colocar agua en qué puntos chicos vamos a colocar agua aquí agua acá vais a ver que va a venir hasta acá y eso lo hacemos aquí aquí y aquí pues una vez hecho esto del agua lo que van a hacer es colocar trampillas para que los zombies se puedan caer pensando que este es un bloque pero no es así así que bueno vamos a colocar esta parte por acá vamos a colocar esta parte también por aquí y lo mismo vamos a repetir en esos tres lados restantes pues chicos una vez colocado nuestras trampillas vamos a hacer otro muro de dos significa por acá a una esquina 1 2 y esto obviamente lo continuamos por toda la granja y y y y y chicos una cosa que me voy a decir es de que se va a esto las trampillas que habéis colocado obviamente porque va a estar si solo tenéis que cerrarla con el clic derecho así que nada más bueno chicos una vez terminado los muros de dos lo que hacer es un techo obviamente con losas de esta siguiente manera una vez colocar el techo en el mismo techo podemos colocar 80 escafoldits 80 escafoldits y nos vamos a construir una sala afk bueno que son las colocados los 80 bloques vamos a colocar obviamente un pequeño cuartito por acá van a ser un pequeño cubo de cristal para que nada nos toque obviamente esto es por si acaso queremos quedarnos aquí y no hemos dormido bastante y tenemos aparece un phantom o algo por el estilo no queremos que nada nos dañe así que chicos por acá hacemos un cuarto a explica tranquilamente dos de altura tranquilamente por ahí para poder entrar una de hecho nos tocó obviamente vamos a esperar aquí un poquito para poder matar a nuestros motos son chicos los 20 bloques obviamente eran para que mueran con cualquier espadazo hasta la de una de madera esto lo más tiene esto como vais a poder ver así que vais a ver qué y de madera podéis matarlo de uno solo como vais a poder ver pero esto como ha habido es súper bueno así que chicos creo que se ha gustado esta granja y nos vemos en la próxima a ver si